¡Hola! ¿Cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen y esto es Mensajes de tu Ser Interno. Vamos a ver entonces, puedes ver un poquito más la mesa, vamos a ver si puedo llegar a mostrarte las cartas. Lo que pasa es que el espacio es muy pequeño y no me da el largo, no me da el ancho, no sé. Pero por lo menos sí te estoy mostrando aquí mi velita bella y preciosa, mi velita que de verdad siempre o casi siempre me acompaña. Vamos a ver entonces qué nos quiere decir nuestro querido y adorado ser, nuestro Ser Interno. Vamos a ver con respecto al amor o el desamor. Vamos a investigar aquí entre nosotros cuáles son esos sentimientos, ¿Qué es lo que piensa esa persona? Si está contigo, tiene buenos sentimientos, te está queriendo, en verdad te ama, es que esa persona que ya no está contigo piensa no volver más, ha dejado todo así, tiene a alguien, está con alguien, se fue porque no te quería, lo dejaste ir porque ya no le querías. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hay alguien nuevo en tu vida que está pretendiéndote. Vamos a ver todas esas cosas que pasan. Vamos a ver con esta, esta gran, este gran, esta gran tirada del diamante. Y vamos a empezar primero que nada por la primera carta, que es la energía, una de las energías más importantes de esa persona. Concéntrate aquí conmigo, mi querido amigo, mi amiga, mi baby. Concéntrate conmigo y vamos a ver qué es lo que es. Ajá, mira pues. Me encanta cuando la primera carta, para mí es un augurio, es buen augurio, cuando la primera carta que sale en cualquier tirada de amor, claro está, es la emperatriz. Y derecha, por supuesto. Claro que no, por supuesto, tiene que ser derecha. Entonces, estoy viendo acá, déjame abrirle la puesta al gato. Bueno, seguimos. Este gatito es una cosa seria. Entonces, ¿qué te decía? Pues que cuando sale esta carta, la carta de la emperatriz, para mí es como decir una gran expectativa que hay acá. Y sobre todo si sale derechita, si sale al revés, ya me está diciendo exactamente todo lo contrario, ¿no? Pero así la estoy viendo muy, pero muy buena. Vamos a ver qué más hay. Esto tiene que ver mucho con la casa, la familia, el matriarcado, el patriarcado, con posibles embarazos. Quizás a lo mejor, ¿cómo digo? Buena providencia, abundancia, muchísimas cosas me dice esta carta, sobre todo cuando está saliendo de primerita. Esta persona está, pues ya me di cuenta qué es lo que pasa. Ya lo estoy sintiendo. Ya estoy viendo con esta lectura, estas dos cartas, las dos mezcladas. Me está hablando que esta persona en verdad quiere un regreso a casa. Está metido en un tremendo duelo de amor muy grande y no está viendo hacia atrás que hay todavía dos copas que le están faltando y que están llenas y que a lo mejor tiene todavía esperanzas, oportunidades, esa persona, pero no las está viendo. Quiere regresar a casa, quiere entrar a ser parte de la familia otra vez, quiere ser la madre o el padre de la familia, pero en verdad esta persona se siente quizás con la cabeza abajo como la estamos viendo y de verdad que no termina de ver para adelante. No ve, no ve que hay atrás dos copas todavía, que puede ser, o sea, que todavía tiene una esperanza quizás esta persona de volver otra vez a la relación. Así que te lo digo. Mira, no se ve, se ve el paje de pentáculos como que esta persona no, no, no está, está cerrada, está, está muy, muy sumida en su, en sus pensamientos y en su amargura y en su dolor. Esa persona no la está pasando bien, te lo digo de una buena vez. Muy a pesar de que esta persona quiere entrar nuevamente, quiere posesionarse otra vez de su familia, de estar otra vez dentro, algo que le impide quizás a lo mejor el mismo miedo a un regreso o a un rechazo, pero esa persona está viendo tres copas que se fueron, que cayeron al río y que se fue ese amor por el río abajo, pero no está viendo que atrás todavía tiene dos y eso quiere decir que todavía quizás hay una esperanza todavía para esa persona y no lo sabe. Mira, aquí estoy viendo que esa persona está como no ha terminado de cerrar ciclos definitivamente, se niega, se niega, se niega rotundamente a cerrar ciclos. Esta persona no quiere resignarse, no quiere renunciar, no quiere, lo que quiere es estar nuevamente en casa y de alguna manera o de otra esto va a tener que suceder. Hasta ahora estoy viendo que no se termina de mover, por lo que te digo, porque cree que a lo mejor no va a haber de tu parte una buena reacción. Quizás a lo mejor esta persona ya tiene días, mejor dicho, que días, meses, y yo diría me atrevo que hasta años, que esta persona se desapareció de tu vida, se fue de tu vida, dejó atrás algunos peladitos y ahora ya han crecido quizás y esta persona siente que a lo mejor es muy tarde para regresar. Lo que no está viendo es lo que tiene atrás. Mira, pues, aquí lo veo el ocho de pentáculos, una persona que donde está ahorita no se siente cómoda y no haya cómo plantearte la posibilidad de una vuelta. No haya y no encuentra la comodidad para hacerla. Le da pena, le da vergüenza, le da de todo saber que hizo lo que hizo, que sus hijos a lo mejor le pueden reprochar lo que hizo. Está pensando mucho en esos hijos, dos hijos por lo menos. Está pensando en esos dos hijos que tiene, que a lo mejor le van a reprochar lo que hizo, que se fue y los abandonó. Eso es lo que estoy viendo acá. Sin embargo, esa persona con todas las de la ley, por esa primera carta, oye bien, que vi de la emperatriz derechita, me está dando a entender que esta persona quizás tiene una esperanza, aunque no la ve todavía, pero muy probablemente tenga una esperanza. Veo así que mira, sí, el 10 de copa invertida. No se está viendo en familia ahora. Todavía siente que le rechazan. Siente que estos hijos que están aquí le van a rechazar por lo que hizo, ¿sabes? Porque se fue, porque los abandonó, pero ahora esta persona quiere regresar. ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo le podemos, digamos, cómo le podemos a esta persona aconsejar que realmente tome las riendas y que de verdad se ponga dura o duro y que de una buena vez agarre fuerzas y que se ponga valiente y que sea lo que Dios quiera? Total, mira todos los años que han pasado o todo el tiempo que ha pasado sin esa persona. Que venga ahora y que le den por la puerta, ya por lo menos hizo el intento. Tiene pánico. Pánico. Porque ahora es cuando está queriendo venir. Antes ni pendiente. Ahora está queriendo venir y el pánico le agobia. El pánico le invade todo su ser de pensar que le vayan a rechazar. Esta persona en verdad no termina de tomar decisiones. Ahí se está viendo definitivamente. Te voy a decir, mira, esta persona, con toda claridad te lo digo y con toda seguridad te lo estoy diciendo. Esta persona desde hace ya tiempo está por querer venir. Pero está en esas. No termina de venir porque siente el rechazo tuyo. Siente la energía que le vas a dar muy fuerte. A lo mejor, vuelvo y digo, se está ahogando en un vaso de agua. A lo mejor esta persona, pero no termina de volver porque primero tiene pena, tiene vergüenza de lo que pueden decir sus hijos, sobre todo su familia, sus hijos, tu familia, los que están ahí contigo. Pueden señalarle con el dedo y decirle ahora está llegando después de tanto tiempo, que se te perdió, que estás haciendo tú aquí. Eso es lo que tiene esa persona. Aquí veo que hay cierta alegría que se empieza a desbordar. Una pequeña alegría, digamos, no tanta porque falta una copa todavía, pero sí se ve que va a haber así como cierto respiro, como cierta, digamos, como 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 una cierta esperanza. Y sí que te lo digo definitivamente. Oye bien, siete de pentáculos. Esta persona ya no va a esperar más. Ya esperó, digamos, suficiente. Ya esta persona en verdad ya ha esperado suficiente y va a venir acá como estoy viendo. Y el tarot te lo está aconsejando. No te preocupes. Esta persona de que regresa, regresa. Mira, mira la escena que hay allí. Esa persona de que regresa, regresa. Y mira el corte de cartas también lo que te dice. Otra vez juntos los dos. Con la familia o sin la familia. Yo no sé si tengas o no tengas familia con la persona. No lo sé. Pero para algunos de ustedes puede ser que haya también atrás unos hijos que estén esperando o que no estén esperando tanto. Y esa persona por eso es que se siente así. Entonces fíjate tú, esta persona, lo que te dice de corazón. Sí reconozco y lo reconozco a todo el mundo que de verdad me he tardado muchísimo. Te dejé solo o sola con nuestros hijos y dejé que fueras tú quien criara a esos hijos. Quizás a lo mejor ni siquiera se acuerdan de mí. A lo mejor le has trancado toda posibilidad para que me conozcan. Yo me lo merezco. En verdad me lo merezco. Tengo un duelo tan grande que ahora me está comenzando a dar ya desde hace tiempo. Pero no he podido regresar. Porque cuando tengo el intento o cuando hago el intento de querer regresar, me recuerdo todo el mal que te hice y el que le hice a mis hijos y definitivamente me devuelvo. Es así como que si la conciencia me remordiera por dentro y me dijera si te acercas nada más te van a rechazar. Yo sé que quizás a lo mejor todavía tengo algunas esperanzas. No lo sé. Pero ¿cómo lo puedo saber? Lo puedo saber y lo sabré si me acerco, si realmente hago o hago el intento. Pero si no lo hago, no estoy haciendo nada. No estoy ganando nada. No he querido cerrar ciclos y de verdad no lo puedo cerrar. Es algo más fuerte que yo. No lo puedo cerrar. Sin embargo, necesito terminar de recuperarme para saber en qué momento, con toda la fiereza, con toda la valentía, volver para enfrentarme a ti y a nuestros hijos. Así que te pido, por favor, me des un chance, me des una oportunidad de explicar, de hablar. Y si no te consta, pero desde hace tiempo yo estoy por volver. Así que no espero más y me voy a acercar a ti. Sí, esto está bonito. Esto está chévere. Cada quien viene cuando le toca venir, mi querido. A esta persona le está tocando venir ahora. Esta persona está empezando a entrar en duelo y tiene duelo desde hace rato porque desde arriba la segunda carta fue su duelo. O sea, en esta tirada de nueve cartas, tres y tres seis y tres nueve, está en segundo lugar ese luto. Quiere decir que ya es de hace rato. Ya desde un pasado atrás está viniendo y está cargando ya con esa culpa esa persona. ¿Qué te crees? Que esa persona está feliz y contenta por ahí por el mundo, sabiendo que dejó por ahí algunos críos. Olvídate. Claro que no. Lo que pasa es que después que la hizo, no sabe cómo devolverse. Ay, no sabe cómo hacerlo. Cobardía en forma. Pero yo diría, y si yo tuviera que hablar con este ex, yo le diría, date cuenta las copas que tienes atrás. Tienes dos copas, dos copas todavía que tienes llenas. Eso quiere decir que probablemente tengas la oportunidad. Que si no te arriesgas, no sabes si vas a ganar o vas a perder. Bueno, ahí yo estoy dejando esa lectura a mi querido y adorado amigo, mi amiga, a mi baby. Mis babies. ¿A qué les estoy dejando esta lectura? No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like, compartir este video. Date cuenta, a veces pasa, ¿no? Lo que pasa, que el padre de familia o la madre de familia, años desaparecidos del planeta Tierra, y de repente quieren como aparecer. Les ha dado como quien dice el duelo. Les ha tocado la puerta el duelo y les ha dicho, te toca a ti ahora caer en letargo, caer en duelo. Ahora te toca a ti. Y entonces, esta persona, viendo que quizás todo está perdido, no voltea, porque sabe que atrás, no sabe, perdón, que atrás hay unas copitas de amor. Eso quiere decir que probablemente hay una esperanza. Yo estoy viendo acá que hay varias cartas de oros. Eso me está indicando a mí materialización. Que en realidad, aquí es mucho lo que se puede materializar. Nos estamos viendo en un próximo video con tres, por supuesto, con tres arcanos mayores también, en el pasado, en el presente y en el futuro. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye, bye.